En la costa michoacana la población se mantiene en alerta luego de que las autoridades emitieron una alerta roja por el posible oleaje alto ocasionado por el terremoto que devastó comunidades de Japón. Decirle a la gente que por el día de hoy se abstenga de entrar al mar. También se informó por parte de Capitanía de Puerto que el puerto permanece cerrado para embarcaciones pequeñas. Desde temprana hora se reunió en el puerto de Lázaro Cárdenas el Consejo de Protección Civil en el que participan la Capitanía de Puerto, la Armada, Ejército, Sector Salud y Policía Federal. Pero se tomó la decisión de notificar principalmente a las autoridades, a las personas que viven cerca del mar, a los prestadores de servicio como son los enramaderos y mantener vigilancia permanente durante este día. Elementos de Protección Civil, Marinos y Policías recorrieron en ramadas y domicilios dando avisos y preparando a la gente. Están ya ejecutando desde la madrugada un plan de contingencia, que la gente saque sus documentos y sus cosas de mayor valía de sus casas, de las casas que estén al margen de la costa michoacana y que pudieran resguardarse. Notificaron personalmente a todos los propietarios. Nosotros somos personales de la armada, como ya vio, venimos a darle el aviso, no sé si hayan visto las noticias, estamos llevando a cabo el plan marina, comunicándoles que evacúen. Los habitantes de Palapas e inmuebles pegados a la playa comenzaron a asegurar sus bienes en previsión a desalojar. Está cerrado el puerto a la navegación. Se ha recorrido el agua del mar en la playa, aproximadamente nueve metros hacia adentro, por lo que se espera que haya una reacción y un oleaje que se prevé que pudiera tener o abordar 20 metros más allá de donde normalmente llega el agua marina. El gobierno del estado informó que en la costa de Michoacán se reportaron condiciones diferentes en el comportamiento de la marea. Brigadas de marinos, socorristas y policías de los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, recorrieron los poco más de 350 kilómetros de costa michoacana para alertar y apoyar a la población. Con información de Olaf León, informa, Quasar TV.